integración de gabinete, decisión de Arturo Núñez, Fósil Pérez Villahermosa, Tabasco, 6 de septiembre de 2012 el diputado federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez expresó su total respeto a la decisión y selección que de los miembros de su eventual gabinete realice el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez aseguró que hay que recordar que es facultad y responsabilidad del próximo gobernador integrar su gabinete con los hombres y mujeres que esté a bien considerar expresó su plena confianza en que habrán de llegar a la administración pública personas honestas, con deseos de servicio, capacitadas y eficaces para lograr que Tabasco se reactive cuando antes y empecemos a cumplir las expectativas de justicia y prosperidad de las familias tabasqueñas que están esperando un cambio verdadero consideró que si bien los hombres y mujeres que habrán de ayudar al mandatario Arturo Núñez en su gestión son importantes y hay quienes ya manifestaron su legítimo deseo de ser tomados en cuenta también lo es el proyecto de gobierno de izquierda que habrá de marcar diferencia respecto al PRI que gobernó 83 años a los tabasqueños los PRDistas debemos sumar y contribuir para que al gobierno de Arturo Núñez Jiménez que empezará formalmente el 1 de enero del 2013 le vaya bien para beneficio de todos y más de las familias tabasqueñas que merecen ser atendidas, afirmó en lo particular, puntualizó que como diputado federal del PRD y militante, en un servidor Arturo Núñez Jiménez cuenta y contará con un aliado para gestionar mayores recursos para Tabasco y por supuesto para contribuir a la gobernanza de mi estado necesitamos sacar a Tabasco, todos juntos, del atraso en el que lo han mantenido los gobiernos PRIistas y para lograrlo necesitamos sumar esfuerzos y voluntades, afirmó agregó que no debe haber ninguna duda de que vamos a trabajar coordinadamente con nuestro próximo gobernador y que habrá toda nuestra voluntad para respaldar sus acciones porque sabemos que será a favor de los tabasqueños mientras tanto, desde la Cámara de Diputados ya estamos trabajando para atender temas sustanciales de los tabasqueños como son legislar una nueva tarifa de energía eléctrica y obras hídricas para evitar inundaciones, entre otras acciones añadió